Bueno, mensaje para todos los niños de Madrid y de España. Si queréis hacerle un buen regalo a vuestro padre, un buen regalo a papayito, un buen regalo al abuelo, el Día del Padre, que es el 19 de marzo, que se celebra el lunes 18, el mejor regalo que le podéis hacer es traerle a la función de... ¡¿Cómo están ustedes?! Con los tallazos de la tele, ¿vale? Un beso muy fuerte. Ya veréis qué felices van a ser los papayitos. Son aquí, el Día del Padre, con nosotros. ¡¿Cómo están ustedes?! Sin temer jamás al frío o al cal...